...educación de calidad, educación de calidad la vamos a ir alcanzando, conforme vaya a aplicar... ...y desaprendamos... ...lo que ya veníamos hacido anteriormente. Demos de oportunidad... ... 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